Pues como ya han visto, este miércoles ha arrancado la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado en esta primera jornada de la feria las previsiones de récord de turismo en la comunidad para este 2024. Pero nos cuenta más detalles desde IFEMA nuestra compañera Jennifer Escarabajal. Pues sí, David, este miércoles ha arrancado en Madrid la Feria Internacional de Turismo. 9.000 empresas, 800 expositores y más de 150 países se han dado cita en esta feria. La primera cita del año para los profesionales de este sector. Hasta aquí, hasta Madrid, se ha venido también nuestra comarca La Vega Baja para defender y para dar a conocer sus atractivos turísticos. Hoy se ha celebrado esa jornada inaugural que ha contado con su visita de sus majestades los reyes. También ha estado ya pasado por aquí el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y de la Diputación, Toni Pérez. Aquí tienen un resumen de esta jornada. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado durante la presentación de los hitos turísticos de 2023 y de los nuevos retos del Patronato Costa Blanca la alianza entre el sector turístico y la Generalitat para consolidar el liderazgo del destino Costa Blanca. El jefe del Consel ha considerado como un gran valor del sector turístico de la Comunidad Valenciana la coordinación y la capacidad de trabajo para posicionarse como uno de los principales destinos turísticos. Asimismo, se ha referido a los buenos resultados obtenidos por el sector durante 2023 y ha mostrado su esperanza de que sean superados en 2024, a lo que contribuirá a la supresión de la tasa turística derogada recientemente por el Consel. El primer fitur en el que la Comunidad Valenciana viene sin tasa, viene sin impuestos y viene sin ponerle palo en la rueda a la competitividad ni amenazas a la competitividad del sector turístico. Las previsiones que teníamos para el año 2024, para todo el año, que ya eran bastante superiores al 23, ya las hemos pulverizado en el mes de enero, donde el mejor mes de enero posible, nuestros datos ya los hemos superado. Durante su intervención en Fitur, Mazón se ha referido al esfuerzo por mantener la competitividad, así como a la diversidad de la oferta turística de la Costa Blanca y de la Comunidad. Que la Comunidad, o será turística o no será, solo se puede entender así. Es otra gran industria, es otra gran industria a la altura de la que más, y está llamada a darnos muchas alegrías. El presidente ha explicado que existe un crecimiento muy importante en cuanto a las compañías aéreas y ha adelantado que durante esta feria se van a dar a conocer nuevas rutas desde la Comunidad, en concreto nueve desde el aeropuerto de Alicante. En este sentido, Mazón ha insistido en que la ampliación de la segunda pista del aeropuerto de Alicante Elche, Miguel Hernández, es fundamental. Cabe destacar que el destino Costa Blanca atrae al 45,7% del total de viajeros que se dirigen a la Comunidad Valenciana.